La Asociación de Alpi La Asociación lucha contra la parálisis infantil en el año 1949, cuando un grupo de señoras se reúne muy comprometidas porque estaba la epidemia de poliomelitis. Empiezan a trabajar en pos de la erradicación de la polio, luego con la vacuna Sabin, por suerte en todo el mundo se erradicó la enfermedad, pero mientras tanto fueron muchos años arduos de trabajo de esta comisión inicial, ellas fueron pioneras en esto. Mucha gente de la sociedad de Villa María y la región ayudaba y estas mismas señoras con su auto llevaban a operar a los niños a Córdoba. Luego le hacían un seguimiento y los traían a rehabilitar. Recién en el año 1974 consiguen esta sede que está actualmente. Alpi en sus 65 años de vida nunca cerró sus puertas, siempre rehabilitó y con la erradicación de la polio se buscaron eso a hoy en día, un compromiso en rehabilitar. Desde sus inicios, Alpi Villamaría atiende a cientos de pacientes por mes ofreciendo diferentes servicios con un equipo interdisciplinario de profesionales. Alpi es una institución que trabaja interdisciplinariamente y cuenta con distintas disciplinas, ¿sí? Está fonobiología, psicopedagogía, nutrición, que yo soy una nutricionista de que trabaja en Alpi, también hay un neurólogo infantil y contamos con quinesiología, ¿sí? Alpi atiende a todas aquellas personas que necesiten atenderse por algunas disciplinas que nombré anteriormente, ¿sí? Y las mutuales, hay diferentes mutuales que cada profesional maneja, ¿sí? Así que es cuestión de acercarse y preguntar. Lo que tiene proyectado es hacer la pileta acá sobre Calle Pabastero y por ello se están recabando fondos, ¿sí? Hay distintos socios que nos ayudan, bueno, para lograr en el futuro este sueño que desde que Alpi se creó, se viene proyectando. Pero nunca se pudo lograr todavía, así que es lo que nos queda. Realmente las necesidades de la institución son muchas. Alpi se subvenciona directamente con socios, con lo que aporta, con la parte que la gente viene a rehabilitarse y aporta. Entonces creemos que necesitamos conseguir muchos apadrinazgos en donde se comprometa a la sociedad y al Estado, que es parte de toda esta sociedad, para poder confluir con todos los proyectos que tenemos, comprar apertología nueva, hacer la pileta, que es un objetivo que lo tenemos desde hace 10 años y venimos pregando por ese objetivo. Bueno, creemos que nosotros tenemos la obligación como comisión directiva que hoy presidimos, pero siempre decimos, los hombres pasan y las instituciones quedan. Entonces, en todo este recorrer de los 65 años, el compromiso es con todos para rehabilitarlos. Colaborá con Alpi Villamaría, asociándote al teléfono 4520 386 o aportando a través de tarjeta naranja.